Bienvenidos a Legado Friki. A ver, hoy vamos a hablar de un vídeo que a lo mejor vamos un poquillo tarde ya, pero oye, ¿qué no nos queríamos quedar con las ganas de hablar de los estrenos que vienen el año que viene? Men más, men menos ya, ¿qué más daos? El año que viene no, este, porque ya me hemos metido en este año. Pero bueno, es verdad que la gran mayoría de los youtubers han hablado de lo que esperan o sus estrenos favoritos de este año y nosotros pues queríamos hablar también. Además, entre que decíamos que se ha hablado como si no, se nos ha pasado un mes, así que hablamos hasta un mes menos. Así que nada, vamos a ver qué nos aparece o qué esperamos, mejor dicho, de los estrenos del 2019. Bueno, pues vamos a empezar con febrero. Es que, es que, sí, a ver, no pensábamos ocultarla, pero tampoco es tan evidente. Mira, chuleta, es que estamos grabando ya unas horas que no nos da la cabeza para intentar memorizar y sí, vamos a tirar de papelito. Y bueno, empezando eso, por febrero, la primera que tenemos en mente es una más de Dragon Ball, que sería Dragon Ball Super Brawl Isiano. Además, que es el típico estreno que hay en muy pocas salas en España y durará, yo creo que este fin de semana, y no estamos seguros y no estamos ni si en el siguiente habrá estreno de Dragon Ball, si llegará la película. Pero bueno, yo no soy un gran mega fan de Dragon Ball, excepto la serie clásica, pero bueno, esta la veré ya no la vi en cine. Sí, además nos pilla un poquito avanzado, vamos, teniendo otros planes, y luego ya supongo que se habrá pasado el momento. Así que esa la veremos un poquito más tarde. ¿Qué tenemos más por ahí? Pues mira, tenemos la Lego película 2. A ver, yo no soy muy mega fan de la Lego película, pero sí que me gustó mucho la Lego película de Batman. Y claro, aquí han sido muy listos los de Lego, y han metido a Batman, también por ahí sale Superman, y supongo que algún que otro superhéroe más, lo han metido en la Lego película. Y también tenemos por ahí un personaje al estilo Snake Plicken, de Rescate en Nueva York, que me dan ganas de verlo. Bueno, pues a ver, a mí me hizo gracia la primera, no me pareció lo más divertido del mundo, pero oye, lo suficiente fue pasar un buen rato, así que fue, y creo que esto irá en la misma línea, seguro. Mira, luego tenemos por ahí también uno de los grandes esperadas, que sería Alita, Ángel de Combate. Eh, sé si que yo, a ver, yo tengo, no hemos leído el manga, pero yo quiero verlas simplemente porque sale el Café Van Dien, y luego, oye, además es una película que está producida por Jake Cameron, aunque él siempre quiso dirigir la película, pero como siempre estaría con avatares, nunca me lo he dicho, pues sí que la va a dirigir Robert Rodríguez, o sea, el director de Sin City, de Machete, y no sé, oye, el trailer, la verdad, que prometía bastante y ahí ganan, pero sobre todo, yo quiero verlas por Cásper Van Dien. Sí, a mí yo, es que me da más curiosidad que otra cosa, no sé qué esperar, sí, bueno o malo, pero curiosidad por lo menos sí que tengo para verla en el cine. Bueno, la siguiente que he apuntado es una película tontilla, que tampoco pasa nada si nos vamos a verla al cine, pero es que la primera en realidad sí que nos hizo gracia, luego la hemos visto posteriormente y hemos dicho, o sea, esto nos hizo gracia, así que esta, voto de confianza, sería la de Feliz Día de Tu Muerte 2. Bueno, yo no le tengo mucha idea, la verdad, pero bueno, no sé, según cómo esté el cine y ese fin de semana de estreno, ya veré si me apetece ya verla, pero bueno, somos muy de ella al cine, algo de cualquier cosa, y esto está entre ellas. Bueno, y luego otra también un poco en ese plan de, oye, que no pasa nada si no la ves, pero, bueno, Holmes y Watson, sería Will Ferrer haciendo de Holmes. Sí, aquí tenemos a Will Ferrer haciendo de Holmes, a John C. Ray haciendo de Watson, que ya lo habíamos visto en películas muy locas como Hermanos por Pelotas, y la verdad es que me apetece ver, sobre todo lo que tenga Holmes y Watson, yo me encanta ir a verla al cine, luego me podrá gustar más o menos, pero sí que me, sí que me apetece bastante ver, desde un punto de bastante comedia, a priori, el mundillo este de Holmes y Watson. Pues nada, con eso acabamos en febrero. Y bueno, pasamos a marzo, en marzo hemos seleccionado dos, y uno de ellos es Dumbo, la película en imagen real, esta vez dirigida por Tim Burton, y bueno, es protagonizada por un elefante orejón y por Colin Farrell. O sea que... Sí, a ver, va a ser la película para llorar en el cine, bonita va a ser. Luego ya que aporte algo con respecto a la de animación, como suele pasar con estas que están haciendo de imagen real, de los clásicos de Ine, pues ya no tengo tanta esperanza, pero bueno, por lo menos por lo estético yo creo que sí, ganas ahí. Bueno, la bella y la bestia sí que nos gustó en imagen real, y esta, hemos visto el tráiler, y sí que, bueno, a priori nos ha gustado bastante. Luego tenemos el estreno superheróico, antes del gran evento de Los Vengadores 4, tenemos Capitana Marvel, y la verdad que como tiene conexión con Los Vengadores 3, pues hay muchas ganas de verla, y hace nada, una superheroína de Marvel, por fin, en solitario, aunque le acompañarán, por supuesto, el de los en el parche, en Ine Furia, antes de tenerlo, con dos ojos, lo vamos a ver, por fin con dos ojos. Vaya, ya va a poder tener visión periférica, va a poder apuntar y disparar en el mismo punto, a mí siempre me da miedo cuando Ine Furia dispara, no me creo que vaya a dar en el blanco. Y bueno, pues Capitana Marvel, en principio parece ese típico peliculón que va a gustar a todo el mundo, pero con estas cosas nunca se sabe, vamos a ver si nos defraudan. Bueno, pues llegamos a Abril, y en Abril seguimos un poquito ya cogiendo ritmo. Mira, la primera que tenemos también es otra de superhéroes superesperada, que sería Shazam. Sí, Shazam sobre todo superesperada por el, habrá cameo de Superman, de Henry Cavill, no habrá, pero bueno, lo que es el trailer en sí, sí que nos gustó, y las superhéroes de DC, de Marvel o de cualquiera que sea, la verdad que siempre la esperamos con ganas, y oye, diversión, diversión, seguro que vamos a tener una película. Tenemos ahí medio duda de, ¿será divertida o se habrán pasado un poquito de vuelta y de divertida nos parecerá un poquito tonta? Solo hay una forma de comprobarlo, esperarnos ese mes. Luego también tenemos Cementerio de Animales, el nuevo remake de la antigua película basada en el libro de Stephen King, que oye, esa sí que hay ganas, oye, a lo mejor luego va a ser medio malilla, pero no sé, se espera, se espera. Además, que últimamente las, no superproducciones, ¿no?, pero las producciones ahora que se están gastando un poquito más de dinero en las adaptaciones, sacándolas de los años 80 de Stephen King, vamos, hemos tenido IT, hemos tenido varias en Netflix, hemos tenido varias películas por ahí que, oye, entretenid, nos han entretenido un montón. Y la verdad que éstas, somos unos locos fans de la película de los años 80, que nos encanta, el libro nos encanta también, y la verdad que yo creo que si la hacen mínimamente como la de IT, no, vamos, va a ser un brujazo. Además, que hay algo que se puede hacer, es más que ver un gato zombie en la gran pantalla. No vamos a tener que esperar mucho. Y luego, la siguiente que viene en ese mes, esa sí que es otra de las más esperadas, que sería Vengadores Endgame. Vengadores 4, es que, ¿qué podemos decir de esto? Es que está prácticamente todo dicho, muchas ganas, muchas ganas de ver cómo Marvel y Disney cierran el círculo después de 10, 12 años de películas de superhéroes, tomas englobadas, en una historia conjunta que termina ahora. La verdad que muchas ganas y poco más que decir. No, sí, lo que él ha dicho, sobre todo va a ser como cuando hicieron la última de Harry Potter, o algo así que te ha estado acompañando tanto tiempo, es que va a ser un final de un ciclo en nuestra vida. O sea que sí, sí, esa la vamos a vivir intensamente. Bueno, y en mayo tenemos otra adaptación de Disney, de dibujo animado, a la imagen real, que es la de Aladín, que a esta le tengo un poquito de miedo, porque hemos visto imágenes William Smith como genio, lo esperamos con una animación, no sé si es que son imágenes simplemente mostrándote a él que va a ser el genio, y luego será digital con su voz, pero bueno, no lo sabemos. El caso es que se va a echar mucho de menos la voz de Robin Williams, y espero que aquí en España, si el genio es digital, que la voz sea de José Mariusche, de Martín y Trece. Sí, a ver, con Aladín es que es un sentimiento encontrado, porque es que nos presentaron un tísel donde se veía muy poquito, la cueva donde está, y un poquito la música y el desierto, y es que nos quedamos flipando con eso. Pero luego vimos esa imagen de Aladín y el genio, y se nos cayó el alma al suelo, así que bueno, esperemos que sea, aunque sea un término medio entre esas dos cosas, ya nos vamos a dar por contentos. Y otro estreno que tenemos, al que le tenemos un montón de ganas también, es Al gran Hellboy, la nueva película de Hellboy, dirigida por Neil Marshall, que a priori se ve que coge muchas cosas buenas de la saga de El Toro, es un reboot, es una historia completamente nueva desde un principio, pero sí que se ha fijado por lo menos en varias cosas en la saga de El Toro, poniéndole el toque, esperemos el toque siniestro, que sabe ponerle también el director Neil Marshall, y es una película que, ya que hemos visto el trailer, es que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de verla, porque somos gran fan del personaje. Sí, si es que es el boy, nos ha encantado siempre. En su día estábamos muertos de pena de deshijo, no se hace una tercera parte de las dos anteriores que había, de Guillermo del Toro, nos hubiera encantado, pero bueno, ahora tenemos un nuevo reinicio, no da igual, pinta bien, y oye, todo lo que sea sacarle más partidos a este personaje en cine, bueno va a ser. La verdad que sí, y voy a hacer un poquito de spam, porque es que nosotros hicimos un programa de Hellboy, en nuestro podcast, el legado de Krypton, y ahí hablamos de toda la saga de los cómics de Hellboy, y de las dos películas, dando un montón de información. Y después de este momentito publicitario, después de este momentillo, pasamos a junio, y en junio, mira, solamente vamos a destacar una peli, que sería una de X-Men, X-Men Fenio Oscura. A ver, simplemente porque X-Men, la verdad que es que va perdiendo chispa cada vez más la saga de X-Men, pero oye, volvemos a lo que hemos dicho antes en el vídeo, que es que son superhéroes, aquí, a ver, al cine sí o sí. Sí, a ver, yo las de X-Men tengo que decir que me han gustado todas, menos X-Men 3, que incluso la tolero. A mí me gusta. Y, bueno, tengo confianza, oye, con distintos enfoques, pero yo creo que está mal. Aparte que es una historia que yo creo que a todo el mundo estaba esperando, vamos a ver cómo va. Pues bien, en julio tenemos otra adaptación de animación basada a imagen real de Disney, que van ya por lo menos tres de este año, yo creo que deberían de pasar un poco, y por lo menos un par de ellas al año estaría bien, pero... Se han pasado. ¡Joder, ya tres! Bueno, pero claro, esto es un pedazo de clásico que va a romper taquillas sí o sí porque es que es la traslación a imagen real del rey león. O sea, que es que... Tomar nuestras entradas que vamos a ir sí o sí. Además, ya nos han puesto también la imagen del leoncito así todo mono, que ya nos va a robar corazoncito, que es que es como el gatito de red. Y a ver, es que está... Yo creo que también está... Vamos a ir a verla. Nada más que por cómo será toda la imagen, sí, pero bueno, es que el rey león también es una historia que gusta, aunque la calquen tal cual que es de la de animación. Y bueno, también se estrena otra de superhéroes, que es Spiderman Far From Home, lejos de casa. Y bueno, aquí lo único que al decirnos que se estrena y que va a dar una película de Spiderman, pues ya no están diciendo que... Spoiler. O sea, que va a sobrevivir al evento de los Vengadores 4. Ahí no se lo han hecho bien en Disney, ¿eh? Ni Marvel, pero bueno, se lo perdonamos y aquí, oye, pues vamos a tener... Según he visto, porque dije, no he visto el trailer completo, he visto pinceladas, porque no queréis... Hay veces que no me gusta ver cosas de los velas, no sé que te lo pongan en el cine, pero aquí sí que, por lo que se ve, Spiderman dando vueltas por el mundo. Bueno, a ver, yo le tengo ganas, porque, oye, creo que de este nuevo Spiderman va a ser la que más se pueda lucir, sin tanto Iron Man, sin tantos Vengadores que le he comido a terreno, así que yo creo que aquí le vamos a ver realmente este Spiderman y a ver si nos termina de convencer. A mí de momento sí, pero bueno, creo que esta es la prueba de fuego. Bueno, pues llegamos a agosto, el mes que a priori muchos de nosotros tenemos vacaciones y podíamos aprovechar, hay muchísimos más alpines. Y aquí en Málaga hace un calor de copón. El cine está fresquito, también nos gusta ir por eso, hay que decirlo. Y a ver, en agosto tenemos una, que es de pizza, que sería Toy Story ya por la cuarta parte, si lo miramos por el lado bueno, no es otra de Disney y de Remedios Antiguas Pélices. Pero bueno, no sé, a mí es que Toy Story ya 4, no sé, será porque le tengo cariño a dos personajes y por eso iré a lo menos a echarle un vistacillo, pero yo creo que la otra estuvo un cierre magnífico y bueno, tampoco la espero mucho, pero al final caeré y le va a ver la van. Sí, sí, yo lo mismo, lo mismo que me encantan las tres, creo que ya lo podían haber dejado ahí, pero bueno, oye, habrá que darle la oportunidad. Luego también tenemos una peli que a nosotros nos va a gustar, porque hemos hablado de la Lego película, pero es que nosotros con los Legos no hemos jugado, nosotros hemos jugado con Playmobil, entonces ahora viene la película de Playmobil. veremos a ver qué nos encontramos, pero vamos, supongo que ir por encima de los Legos va a ser muy muy difícil, así que lo tiene bastante difícil y veremos qué aventuras nos traen estos personajes de Playmobil. Sí, y luego, bueno, pues tenemos una peli de Puente Intarantino, que eso está muy bien callado un al año, que sería El aso no a ver en Hollywood. Y bueno, el director que más ama a Hollywood, bueno, o perdón por los otros, pero uno de los directores que más ama a Hollywood haciendo una película sobre Hollywood, con un repartazo impresionante, o sea que a esa yo prácticamente es casi una de las que más ganas tengo de ver de todo el año, no solo de agosto. Como ya reservando entradas. Y bueno, hay que decir que en verdad en septiembre y en octubre tampoco hemos visto ningún gran estreno, a no ser que luego hay estrenos que no tienen fecha de momento para el 2019, pero a lo menos nos lo ponen por allí, pero no hemos sacado nada en claro de esos meses. Así que nos vamos a noviembre. Y en noviembre tenemos por ejemplo Terminator 6. Terminator 6 que por fin de nuevo nos trae como protagonista a la verdadera Sarah Connor, a Linda Hamilton y a Diego Boneta, que para nosotros es un actor y cantante. Y cantante. Bastante modón. Pero bueno, que ahí lo tenemos. Tampoco hemos leído grandes cosas, ni hemos visto grandes cosas de la película, un par de fotitos, pero Terminator siempre nos va a volar y al fin a verla y con Linda a todos más. Bueno, luego, ¿qué más se me? ¿Qué se me hay? Y cositas esperadas. Bueno, tenemos la tercera parte de Kiss Man que después del Círculo de Oro la verdad que nos dejó con ganas de más porque es una película de espías pero muy desenfadada y muy divertida. Sí, a nosotros también es una peli que nos gusta mucho, los cómics, bueno, el cómic, el cómic también. Y oye, ahora que este cuerpo de élite o estos espías sabemos en la anterior parte que también hay otros por el mundo, quién sabe si nos presentan a los Kiss Man españoles. Yo estoy, bueno, estaría flipándolo y con nombre muy padre. Tortilla de patata, agente pincho buruno, eso me molaría. Bueno, el caso es que también tenemos el estreno de las 25 partes de Jay Bond y va a ser decir 25ta, mira, ahora me salió bien, te salió de una salida, pero bueno, sí, la 25ta parte de Jay Bond interpretada también por... Daniel Craig. Eso, que me iba a dar la olla. Y bueno, por lo que se ve, es la última vez que se infunda en este traje y a ver qué nos va a dar porque es que, claro, nosotros de Daniel Craig no somos gran fan de su Jay Bond, pero oye, a lo mejor por fin interviene en hacer un Jay Bond clásico en esta película. Además, este hombre lleva ya un par de películas diciendo que me voy, que me voy. Nosotros cogiendo con ganas las noticias y de repente, bueno, venga, acá hago otra. Esta sí que será la última y vamos a ver si nos gusta algo. Bueno, y el último mes ya del año para terminar, pues evidentemente ya hemos repasado algo que nos estaba faltando en el año y era también una película de Star Wars. Aquí tendríamos Star Wars 9. Y bueno, nosotros no es que seamos grandes fans de la saga nueva de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia, pero iremos al cine a vela del Tiro, desde luego. No, sí, además que, oye, con estas que nos están dando nuevas hay algunas que nos están gustando mucho, otras un poco menos y como nunca sabes, terminas de saber lo que te vas a esperar, lo mismo nos encontramos en un película que lo mismo es una peli que decimos, bueno, pues ya está vista a otra cosa. Tenemos que esperar que hace un año para verla, o sea que habrá tiempo para que nos llueguen las noticias de todas partes. Luego, otras dos películas que están ahí que aunque hemos visto, leído, que estará, bueno, tampoco no lo queremos mucho porque a saber, de aquí a diciembre, pero mira, una de ellas sería Avatar 2. Estás dando tantas vueltas con el calendario de que se se estrena en 2019, 2020, 2021, yo no me quiero mucho que se vaya a ser para esa fecha, pero bueno, ya veremos. Sí, y la otra pues sería Jumanji, interpretada, pero esta sería La Roca y de esta nueva Jumanji pues sería la segunda parte. O sea, nos gustó mucho la primera parte y si es verdad que se estrena en diciembre pues nos queda un montón para ir a verla, pero la tenemos gana, la verdad. Luego, por ahí, como siempre, pues hay, bueno, se nos ha escapado en mayo que se estrena El Hijo que esta película, digamos que es como la visión de unos padres que recogen a un alienígena y lo crían como su hijo pero ese hijo es malo, o sea, que sería la historia de Superman pero con más malaba, o sea, hay ganas, hay ganas de hacer un extraer y sobre todo si enfoca esa visión como si Superman hubiera sido villano, ¿no? Y nos dejemos por ahí también pues algunas que no tienen fecha o no sabemos las fechas exactamente. El segundo capítulo de Eid que la verdad que le tenemos muchas ganas, La jungla de cristal que lleva también un montón de años diciéndose que a ver si la hace supuestamente con el director de las cuatro Len Wisman y bueno por ahí también hemos visto que si la liga de la justicia oscura también estaba la liga de la justicia segunda parte pero vamos esas son ya cosas que no creo yo que lleguen. Sí, luego nos queda también por mencionar la de Joker de Joaquin Phoenix que es una peli también un poco en duda de si será genial o será un desastre. En principio creo que está convenciendo bastante a la gente simplemente porque él es un gran actor por esas imágenes promocionales que están sacando o sea que veremos también. Seguramente nos dejaremos un montón de cosas en el tintero pero bueno ya nos lo diréis ustedes en los comentarios que como siempre pues os preguntamos y os pedimos que nos digáis lo que queráis que estáis esperando más que no tenéis ninguna gana si no hemos dejado algo en el tintero como hemos dicho antes y poquito más. Sí, sí ya vemos que va a ser un año completito que eso siempre está bien que es que a nosotros nos gusta ir semanas y semanas también al cine y por lo menos vamos a tener donde elegir luego ya mejores o peores pues ya iremos viendo. Así que como siempre que la Fuerta Freak que os acompañe. Adiós.